qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy te voy a enseñar a formatear este teléfono samsung galaxy a 10s si quieres aprender a cómo hacerlo te invito a que puedas ver todo el vídeo para que puedas lograrlo y recuerda que si al finalizar este vídeo te sirvió no olvides dejar tu like dejar tu comentario y suscríbete a mi canal sin más que decir comencemos lo único que tienen que hacer amigos es seguir todos los pasos para que puedan lograrlo aquí tenemos este teléfono samsung galaxy a 10 si te funcionó este método en cualquier otro teléfono samsung déjame los comentarios indicándome exactamente el modelo y bueno lo primero que tienen que hacer es presionar el botón de volumen arriba más power al mismo tiempo lo van a mantener presionado hasta que aparezca el menú de recovery presionan fuertemente y como pueden ver aquí lo tenemos una vez que salga esto suelta y como pueden ver aquí dice reboot system now ya que si presionan esto estaríamos reiniciando el sistema pero en este caso van a bajar con el botón de volumen abajo y suben con el botón de volumen arriba ok una vez dicho esto bajamos a donde está la opción que dice uip data factory reset para seleccionar tienen que presionar el botón de power para seleccionar esta opción vamos a presionar el botón de power presionamos y nos va a salir nuevamente este menú dice quieres borrar todos los datos del usuario nos da dos opciones cancelar y restablecer configuración de fábrica bajan con la opción de bajar volumen y seleccionan con power presionan y listo automáticamente ya se estaría haciendo la restauración de fábrica se estaría haciendo el formateo de este teléfono samsung ahora lo único que tienen que hacer es seleccionar donde dice reboot system ya que ya se eliminó todos los datos presionan con el botón de power presionamos ahora el teléfono se estará reiniciando pero ya con el formateo exitoso ahora solamente tienen que esperar a que el teléfono encienda no presione ningún otro botón esperen a que el teléfono encienda por sí solo para que pueda iniciar de manera correcta recuerda que si este vídeo te funcionó deja tu like deja tu comentario y suscríbete a mi canal bueno vamos a esperarlo es necesario que tengan paciencia para que el teléfono inicie de forma correcta amigos vamos a seguir esperando cuando el teléfono inicia lo que tienen que hacer es agregar su gmail y contraseña es el mismo que tenían antes de hacer el formateo si te sale el bloqueo por cuenta google aquí te estaré dejando un vídeo en la cual te enseño a quitar el bloqueo de cuenta google sin problema hemos llegado al final de este vídeo amigos espero y este tutorial te haya servido no olvides dejar tu like sin más que decir me despido no sin antes decirles que dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao